Otra, no sabemos en qué periódico, del señor Carmona, que esperemos que esté silencioso y tratando de hacer un autoanálisis de conciencia, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros hacemos siete u ocho entrevistas a la semana. Sí, pero no, de esas características... Bueno, está bien, pero es periodístico. El hecho de que Carlos Andrés Pérez diga que el referéndum va de violencia, bueno, es la opinión de él. Así está, Carlito. Después de esa traición, todito lo abandonaron. Mira, aquí tiene que decirle ayer, le hicieron caso a Chávez. Le hicieron caso a Chávez, aquí está, mira, le hacen la cruz a Cap, Ramos Alup lo calificó de decrépito, es culpa y dice nunca hemos estado con él. ¿Qué ocurre? Esa misma gente que han sido intimidados, que han sido perseguidos, que no le han querido dar pasaportes, que le han quitado su pensión, que no le han querido dar cédulas, que los persiguen diariamente, que le sacan los hijos de las escuelas públicas. En fin, al caso de los petroleros. Bueno, esa gente, ¿tú crees que el régimen, porque tenga un jingle electoral, porque tenga una musiquita, porque pretenda teñir de rojo a Venezuela, nos va a cambiar uno de esos? Mira, yo no pongo en duda el triunfo del... Esto es indudable. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es que a un dictador le importa un comino. Pero no tiene... La mata, la manda a matar, manda a sacar al ejército, esto pasó el 11 de abril. Napoleón, no tiene... Lo que hicieron los militares del 11 de abril fue negarse a matar al pueblo venezolano. Así como es verdad que en los años 60, con Acción Democrática y COPEI, que uno tanto ha criticado a través de estos programas, porque este programa siempre ha sido de oposición, nuestra labor no es hacer relaciones públicas de gobierno, sino mostrar lo que la gente no puede hacer porque fallan las instituciones. Jamás, como hasta ahora, jamás ha habido un secuestro de las instituciones como en Venezuela. Jamás, como hasta ahora, todos los defectos aplicables en todos estos años se han acrecentado. Bueno, y está muy claro, comparen a estos dos invitados que hemos tenido hoy, Timoteo Zambrano y Julio Borges, comparen su trayectoria, su capacidad, con los que también hemos invitado, pero que por fortuna no vinieron, por fortuna para mí, que no vinieron, que es Nicolás Maduro y Alborno. Compárenlo, basta comparar a los dirigentes. Y además, como pretenden en las próximas horas, eliminar 18 mil miembros de mesa, que supuestamente firmaron pidiendo un revocatorio. Por cierto, si van a eliminar 18 mil miembros de mesa porque firmaron para un revocatorio, lo cual no significa si se está en contra o a favor del régimen, sino lo que se quería era. Uno puede ser un chavista y dice, bueno, pero como hay tanto lío y estos golpistas y no sé qué, no sé cuánto, vamos a un revocatorio a ver si la mayoría quiere o no quiere a Chávez. Entonces, deberían también sacar todos los que no firmaron, porque si lo sacan porque firmaron, ya que ellos consideran que es un acto de inclinación política, los que no firmaron entonces deberían ser también. Pero es que además se supone, Napoleón, que todo el que firmó no tiene por qué ser a favor del sí. Puede haber algún chavista, y yo sé que los hay, que quiere que su presidente se someta a referencia a un revocatorio para comprobar que se tiene a la gente. Pero además es algo que la constitución de tanto se babosean hablando de ella, y que tanto violan, esta constitución no dice que unos que vayan a revocar al presidente que sea, o pidan el revocatorio al presidente que sea, esos deben ser eliminados del Consejo Nacional Electoral, no se les puede dar créditos y demás. Es que esta es una dictadura, dictadura, dictadura. Ya regresamos. Otra cosa es importante que cuando el 15 de agosto, cuando usted vaya a votar, no espere que los encuestadores que van a estar afuera le busquen. Busque usted al encuestador y le dice por quién ha votado. Eso es importante. Es bien importante. Vamos a repetirlo todo este tiempo. Sí, es bien importante. Va a haber encuestadores en todas las mesas de votación que usted busque al encuestador, porque necesitamos llevar la cuenta de los votos de una forma alterna a la maquinita Smartmatic. Así que búsquese al encuestador, no espere, y dígale la verdad. Vote sí o vote no. O vote no. O vote no. Para que nosotros podamos llevar, nosotros los medios de comunicación en algún momento, podamos tener una medición de por quién votó y cuál fue la opción que ganó. Se emitió aquí. No es miquilenos. ¡Ahora! Nosotros sí, nosotros sí. Dice, eres sato, vale. Sato, eres tú. Sato, eres tú. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El gobernador de Carabobo denunció que el vicepresidente controla directamente movimientos subversivos en todo el país para generar violencia el 15 de agosto. Rangel rechazó las imputaciones y dijo que el gobernador fue traicionado por su inconsciente. Es decir, que Chávez y su gente, en este caso José Vicente Rangel, lo que hacen siempre es insultar a quien ofrece datos y pruebas, dice Salasfeo, que va a mostrar cheques, inclusive que José Vicente Rangel está pagando a los subversivos para tener una especie de ejército paralelo, una especie de fuerzas represivas paralelas. Todo lo que se le ocurre a José Vicente Rangel es insultar a Salasfeo en vez de demostrar que Salasfeo no tiene razón. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Usted imagina ese montón de gente votando? ¿10 millones de personas? Ahora, pues hay otro punto. Chávez para ganar, tiene que sacar. Tiene que sacar. Mientras más gente vote, mejor. 5 millones, no, no es mejor. 5 millones y un voto. ¿Qué quiere decir que Chávez saque 5 millones y un voto? Que supere su votación. ¿Cuánto? Un 40%. En este momento el 56% de la gente que votó, en este momento se convierte en el 20 o en el 25. Es decir, y si la oposición no saca el 25% de la votación para el referéndum revocatorio, pues no tiene nada que hacer. Sí, pero es que va a ir a votar 10 millones de personas. 9.800.000 personas. Bueno, es una cantidad impresionante. Es impresionante. Hay 10 millones de electores. Es un problema. Porque a Chávez sí le conviene la atención. Para 10 millones de electores, en algunas mesas, ¿cuánta gente irá a votar? ¿Miles de personas? Por supuesto. Bueno, ¿y cómo se hace? Ya es que digan si hay salivita. Ya es que digan si hay salivita. Ya es que digan si hay salivita. 5.800.000 votos. Y estaba diciendo, Mazo, si saca 5 millones y un voto ya ganó. Le metieron 5.800.000, casi 2 millones por encima. 1.800.000 votos por encima le metieron. 59%. Y ahorita para el 26 de septiembre la vamos a meter con paciencia y salivita. Como dijo, lo dijo Yusti. Yo no estoy diciendo nada malo. ¿Verdad? Pero tal y como están las cosas. Ustedes no se dieron cuenta. Lo que pasa es que uno en ese momento no era divino. Por uno sí tenía los números en la mano. Pero tú no le dices la cara a Napoleón. Y al último estaban tan desesperados. Busquen a los señores de la encuesta y le dicen, ¿por quién votaron? Si es por sí o es... Bueno, y es el no. Estamos a 19 días del revocatorio y ya estaban desesperados. ¿Y dónde andará el que agredió a Grecia Colmenares? Grecia Colmenares, ¿a qué se llamaba? ¿Es la periodista? Sí, la de aquí. ¿Dónde andará ese señor? Él debe estar acordando hoy de lo lindo que se portó ahí. Dándole y atacando a una mujer. Es que me encanta. Me encanta. Bien sacado. No, es que ya nosotros nos estábamos metiendo. Fíjate bien. Nos estábamos metiendo en alto plado. Ya con meternos en alto plado, eso era para el topicado. ¿Cómo meternos en alto plado? Y nos estábamos metiendo en chacado. Tú no viste que ahorita se ponía como de ráquer. Eso fue de maizanta. Que usted busque al encuestador. Porque necesitamos llevar la cuenta de los votos de una forma alterna a la maquinita Smartmatic. Así que búsquese al encuestador, no espere y dígale la verdad. Vote sí o vote no. O vote no. O vote no. Para que nosotros podamos llevar, nosotros los medios de comunicación en algún momento podamos tener una medición de por quién votó y cuál fue la opción que ganó. Demitió aquí. No es miquileno. 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 Lo que hicieron los militares desde el 11 de abril fue negarse a matar al pueblo venezolano. Así como es verdad que en los años 60, con Acción Democrática y Copey, que uno tanto ha criticado a través de estos programas, porque este programa siempre ha sido de oposición, nuestra labor no es hacer relaciones públicas de gobierno, sino mostrar lo que la gente no puede hacer porque fallan las instituciones. Jamás, como hasta ahora, jamás ha habido un secuestro de las instituciones como en Venezuela. Jamás, como hasta ahora, todos los defectos aplicables en todos estos años se han acrecentado. Bueno, y está muy claro, comparen a estos dos invitados que hemos tenido hoy, Timoteo Zambrano y Julio Borges, comparen su trayectoria, su capacidad, con los que también hemos invitado, pero que por fortuna no vinieron, por fortuna para mí, no vinieron, que es Nicolás Maduro y Alborno. Compárenlo, basta comparar a los dirigentes. Y además, como pretenden en las próximas horas, eliminar 18.000 miembros de mesa, que supuestamente firmaron pidiendo un revocatorio. Por cierto, si van a eliminar 18.000 miembros de mesa porque firmaron para un revocatorio, lo cual no significa si se está en contra o a favor del régimen, sino lo que se quería era. Uno puede ser otra, no sabemos en qué periódico, del señor Carmona, que esperemos que esté silencioso y tratando de hacer un autoanálisis de conciencia, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros hacemos siete u ocho entrevistas a la semana. Y no, pero no de esas características... Bueno, está bien, pero es periodístico, ¿no? El hecho de que Carlos Andrés Pérez diga que el referéndum va de violencia, bueno, es a la opinión de él. Así está, Carlito. Después de esa traición, todito lo abandonaron. Mira, aquí tiene que... Como era el quinto, le hicieron un caso a Chávez. Le hicieron un caso a Chávez. Le hicieron un caso a Chávez, ¿qué tal? Mira, le hacen la cruz a Cap. Ramos Alup lo calificó de decrépito, es culpa y dice nunca hemos estado con él. ¿Qué ocurre? Esa misma gente que han sido intimidados, que han sido perseguidos, que no le han querido dar pasaportes, que le han quitado su pensión, que no le han querido dar cédulas, que los persiguen diariamente, que le sacan los hijos a las escuelas públicas, en fin, al caso de los petroleros. Bueno, esa gente, ¿tú crees que el régimen, porque tenga un jingle electoral, porque tenga una musiquita, porque pretenda teñir de rojo a Venezuela, nos va a cambiar uno de esos. Yo no pongo en duda el triunfo de él. Esto es indudable. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es que a un dictador le importa un comino. Pero no tiene... La mata, la manda a matar, manda a sacar al ejército, eso. Pasó el 11 de la vez un chavista y dice, bueno, pero como hay tanto lío y estos golpistas y no sé qué, no sé cuánto, vamos a un revocatorio, a ver si la mayoría, quién o no quiere a Chávez. Deberían también sacar todos los que no firmaron. Porque si lo sacan porque firmaron, ya que ellos consideran que es un acto de inclinación política, los que no firmaron entonces deberían estar también. Pero es que además se supone, Napoleón, que todo el que firmó no tiene por qué ser a favor del sí. Puede haber algún chavista, y yo sé que los hay, que quiere que su presidente se someta a requerir un revocatorio para comprobar que se tiene a la gente. Pero además es algo que la constitución de tanto se babosean hablando de ella, y que tanto violan, esta constitución no dice que unos que vayan a revocar al presidente que sea, o pidan el revocatorio al presidente que sea, esos deben ser eliminados del Consejo Nacional Electoral, no se le puede dar créditos y demás. Es que esta es una dictadura, dictadura, dictadura. Ya regresamos. Otra cosa es importante que cuando el 15 de agosto, cuando usted vaya a votar, no espere que los encuestadores que van a estar afuera le busquen. Busque usted al encuestador y le dice por quién ha votado. Eso es importante. Es bien importante. Vamos a repetirlo todo este tiempo. Es bien importante. Va a haber encuestadores en todas las mesas de votación. No se va. No se va. No se va. No se va. No se va a haber. ¡Para la violencia! 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 Salasfeo, gobernador de Carabobo, acusa a José Vicente Rangel de dirigir a grupos subversivos. El gobernador de Carabobo denunció que el vicepresidente controla directamente movimientos subversivos en todo el país para generar violencia el 15 de agosto. Rangel rechazó las imputaciones y dijo que el gobernador fue traicionado por su inconsciente Es decir que Chávez y su gente, en este caso José Vicente Rangel Lo que hacen siempre es insultar a quien ofrece datos y pruebas Dice Salafeo que va a mostrar cheques, inclusive que José Vicente Rangel está pagando a los subversivos Para tener una especie de ejército paralelo, una especie de fuerza represiva paralela